Música Mi alma te alaba Dios Y veo una persona que también tiene una condición Que se conoce como soplo en el corazón Música Hay milagros, hay milagros Tú eres poderoso, tú eres poderoso Hay milagros, hay milagros en esta noche Oiga, ¿qué tienes? Yo no lo he mejorado ¿Qué tienes? Yo no lo he mejorado ¿Tú crees que Dios te puede sanar? Sí Aleluya Dios está aquí Aleluya ¿Cuándo saben que Dios está aquí? Sí Mírame, mírame Quien está frente a ti Nació con soplo en el corazón En mi corazón había un agujero Yo tenía prohibido brincar Correr, saltar, reír Coger rabia Gozarme O sea, yo tenía que ser un muerto vivo Pero un día Aleluya Un personaje hermoso Vestido de blanco Precioso Me dijo Yo soy Jesús Tu sanador Y tocó mi corazón Y ese agujero Se cerró Entre de atletismo He corrido Brinco, salto Aleluya Aleluya Adiós 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 Gracias Señor Aleluya 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 Javier Javier Hechos Aleluya ¿Dónde está Javier? Javier Hay una amenaza de muerte sobre ti Yo sé que me están escuchando ¿Quién es Javier? Bendito sea Dios Aleluya Aleluya Gloria al Señor Y quiero saber quién es María Tienes 27 años Porque es posible que haya María María Estoy hablando con María Tienes 27 años Si estás aquí pasa Y si me estás escuchando a los lejos Venga a la campaña Tengo voz de Dios para ti Acúma en mi Y vashevna Y vashevna Aleluya Aleluya Padre te alabo Jesús Te invito al pueblo de Dios Que se levante Todo el que está por allá atrás Vamos a entender la mano Sobre esta juventud Y vamos a elevar un clamor Y después vamos a orar por Javier Bendito sea Dios Al mío vashevna Te alabo Padre Y vashevna Oh Aquí está la gloria de Dios Y vashevna Uvashevna Y vashevna Padre 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 Señor elevamos un clamor Elevamos oración Dios mío A favor de esta hermosa juventud Padre En esta hora pedimos que tu presencia Que el trono de tu gloria Que el trono de tu gloria Que el cielo se abra Ahora Que el fuego salva Ahora Ahora Señor Padre Padre Sale como el gloria Sale como el gloria Sale como el gloria Yo pido una hermana por favor ¡Sakeel! Diana Ahora Vva la plaga Se nompe la cadena en el nombre de la frontera De ganasión Precisión Llegga Dile Chair De ganasión Ahora Ahora En el nombre de Yeso En el nombre de Yeso Padre en el nombre de jesús ahora ahora quiero dar un corte porque dios me mostró una hechicería que te quieren hacer alguien tiene un altar y quieren enviarte una hechicería te han querido hacer hechicería brujería para volverte loca y quiero orar por ti aleluya para que dios rompa esa hechicería pero también quiero orar por ti porque te vi vestida como una reina aleluya y vi que te pusieron unas vestiduras regales y dios me habló y me dijo dile a ella que yo tengo un propósito grande con su vida y que el diablo la ha querido destruir yo no sé en qué ambiente tú te mueves pero veo gente que tiene envidia y no sé a dios hay gente que sienten envidia de ti no sé quién eres y te han querido destruir y yo no sé si hay aquí padre en el nombre de Jesús todo espíritu de hechicería todo altar del diablo ahora mismo cae a tierra con el poder de tu palabra como concuro toda malicia influencia del diablo se rompe Espíritu de Dios Yo ruego que la cobertura de tu manto Esté alrededor de esta joven Padre que tú la levantes con ese llamado que le haces Que ella pueda ser sensible a tu voz Esca la senda, la vacima Padre acóbrete de su vida en esta hora Satúrala, llénala, tócala, cambiala Y libertala en el nombre de Jesús Ahora Padre en el nombre de Jesús Por el poder de tu palabra Por el poder de tu palabra Un fuerte aplauso en realidad en esta noche Y en gloria a Dios ¿Quién es Estefany? Estefany ¿Dónde está Estefany? Aleluya ¿Me conoces? ¿Me habías visto? ¿Cómo se conozca? Aleluya Yo no la conozco Pero Dios me mostró algo de Estefany Y es que en tus ojos se ha estado presentando un problema Que viene muy lentamente Aleluya Y es un cáncer que el diablo quería desarrollar en tus ojos Aleluya Y yo pude ver que te sacaban un ojo Porque había sido consumido por el cáncer Aleluya Y ese cáncer se iba regando Bendito sea Dios Mi alma te alaba Jesús Y Dios me dijo Aníbase Ora por Estefany Porque quiero cortar ese cáncer Que ha venido avanzando silenciosamente Mi alma te alaba Jesús Levanta tus manos Aleluya Aleluya Padre En el nombre de Jesús Aleluya Cortamos toda enfermedad Y todo espíritu enviado para destruir esta vida En el nombre de Jesús Le ordenamos a Bruno Que redocera Espíritu de cáncer y de enfermedad Ahora Fuera En el nombre de Jesús Padre creemos Que tus sanas Y cortas de raíz Toda infección Y toda malicia Del diablo La vida de Estefany Dios mío Es libre De toda trampa de maldad Javier Permíteme orar por ti Aleluya Aleluya Ya se traté a Cristo ¿No? Hay un espíritu de muerte Que te ha entrado acechando Y la intención Era que tu vida Terminara estos días Dentro de pocos días Porque ya había sido dictado Una sentencia de muerte Yo no sé quién eres No sé qué haces Dónde vives Nunca te había visto Pero si Dios te llamó Por algo ¿Tú crees que Dios te llamó por algo? No sabes Yo sí sé Dios tiene un propósito Con ti Levanta tus manos Yo le pido A todo el que está aquí Entienda la mano A este joven Y vamos a orar por él Porque le quedaban Pocos días de vida Pero hoy vamos a cancelar eso En el nombre de Jesús Diga conmigo Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Cancelamos Cancelamos Cortamos Cortamos Y anulamos El decreto de muerte El decreto de muerte Lo rompemos Ahora En el nombre de Jesús Y declaramos Espíritu De vida En Cristo Jesús Padre Gracias por la vida De Javier En el nombre de Jesús Lo entregamos En tus manos Señor Pedimos que tus ángeles Sean como muros Alrededor de él Guárdale De toda trampa Del diablo Y de toda galicia Del infierno En el nombre de Jesús Amén Aleluya